¿Qué es esta? Gris Sí, de la Canon vieja, sí De la que va liando con pesas Alambla se metió las reglas y solamente por esa cámara Pero me la apretamos para yo llevar y decir que soy fotógrafo ¿Tú te estás volviendo loco? ¿Qué es lo que vamos a hacer esta noche? ¿Qué es lo que vamos a hacer esta noche? ¿Ya jóvenes tienes audio? Claro maestro Al menos van esos precios Tú sabes Ahorita Nos fuimos a jugar A improvisar Bla 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 Ahí ya pegué ¡Duro! Se acabó la grabación No me pares a jugar Tiempo, tiempo, tiempo No me pares a jugar No me pares a jugar ¡Grabame ahí! Que fue así Un crossover durísimo Ok, ok ¡Gatalo! Ya Son imbéciles lo que dicen By now they be beat Y no... ¡Roba el barco! ¡Gatalo! 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 No, 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 no Es un video, ya tú saliste No 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 Eury Eury Eury, háblame del ciclón que viene ahora a República Dominicana ¿Qué? El ciclón que viene ahora El ciclón? El ciclón se trata de una parte de dientes ligada con un jabón de cuava del contador y de mi amigo ¿Pero que le hizo sucio? Májame Díganle ¿Qué es lo que vamos a hacer? A probar la bocina Ok Májame, dile que... Bololú, ja, ja, bololú, ja, 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 bololú, ja, ja Homan E CUAL LAS Mirala ahí ¿No sabes aim a ganar a los dedos? F*** encarza C*** Yo corre como liebre cuando llego Con la carne, vamos a buscar los panes Polulu, ja, ja A mí me gusta mi con con y mi yuca con chicarón A mí me gusta mi con con y mi yuca con chicarón Polulu, ja, ja Me tiran, me tiran, me tiran y no les paro ni bol Ya, no, yo te estoy dejando Tu mínimo tienes que ser Te corromes, Meli Plátano con salchichón y un lobreo de bolotrón Nosotros buscodeamos la grasa Que yo trabajo, 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 que yo trabajo Fonny, Fonny, tú no tomo el tiro, Fonny Que yo trabajo, 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 que yo trabajo ¡Gracias!